¿Qué pasa con tu amor? Se ha cansado tan tonto, ya no siento el calor de tus besos primero. ¿Qué tienes que decir? Que tu amor no es sincero, ¿qué le vamos a hacer? Me tocó a mí perder, pero te quiero. Tú no tienes corazón, tú no tienes razón de hacerme padecer. Ven, te pido por favor, concédeme tu amor y vuélveme a querer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!